El 4 de octubre de 1982, la capital del municipio Pedro María Freites, cantaura del estado Anzuategui, amaneció bañada con la sangre revolucionaria de un grupo de 23 hombres y mujeres, cuyo único pecado fue soñar con un esquema social diferente al establecido en aquella Venezuela injusta y clasista. Fíjate, otra gran mentira, que la vamos a dejar aquí al descubierto, o sea, la vamos a develar, es que eran estudiantes que estaban en un pleno político y que lo único que tenían eran libros. Hay ninguno, ninguno que estaba sin el uniforme verde oliva, ninguno estaba desarmado, todos estaban armados, manifiestamente armados. Así que eso es una falacia lo que está diciendo, sobre todo y jugado para ellos. Durante cuatro décadas, el relato oficial de la izquierda venezolana y su aparato mediático han dejado establecido de forma casi inapelable que en Cantaura se vivió un genocidio ejecutado por un supuesto estado asesino contra unos jóvenes inocentes. Tras revisar documentos y las propias declaraciones de los involucrados, se ha podido demostrar que la acción fue realizada contra un grupo de bandoleros que durante años había construido una organización criminal, una banda organizada para hostigar a los venezolanos y cometer todo tipo de fechorías a nombre del comunismo cubano y Fidel Castro. ¿Qué sucedió en realidad en Cantaura aquel 4 de octubre de 1982? Bienvenidos a una nueva entrega de Pastillas de Memoria. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el bocilla. En el índice recayó la responsabilidad, pero en los otros recibe. Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de los animos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío. Entonces la responsabilidad es de Luz Herrera Campinano. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos. No me perdonan y haya sido dos veces presidente por Atlántico. Cura delante de mis pueblos que sobre esta movilidad. La responsabilidad social. ¡Es para que no! Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chalfrey. Señor fiscal general, señor presidente del Tribunal Supremo de Justicia, señor presidente de la Asamblea Nacional, vamos a buscar toda la información que podamos buscar sobre la masacre de Cantaura, que pueda estar en archivos, que pueda estar en documentos, para que haya justicia. Es el amanecer del 4 de octubre de 1982. La aviación venezolana bombardea una zona próxima a la población de Cantaura en el estado de Anzuategui. Luego del ataque aéreo, entran en acción efectivos del ejército, la DICIP y la DIM. Estudiantes universitarios y combatientes del Frente Guerrillero Américo Silva, que se encontraban en un congreso ideológico, son asesinados. 23 jóvenes revolucionarios entregaron su vida por el sueño de construir un mejor país. Un grupo de jóvenes guerrilleros se encontraban en actividades revolucionarias. Dicen que la historia está escrita por los vencedores, aunque en muchos casos esta regla no se cumple. Mucho se ha dicho y escrito sobre el movimiento subversivo en Venezuela a partir de la década de los 60, pero siempre han sido los derrotados quienes han dado sus versiones mintiendo y tergiversando los hechos, vendiéndose como mártires y tratando de lavar su nombre. Clemente Eduardo Rojas La Rosa ha sido comisario jefe de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, aquella antigua y respetada DICIP. Hoy, 40 años después, nos da su testimonio. El presidente Caldera asume la presidencia en el 1969 y ya venía la subversión del MIR y del Partido Comunista que habían creado las Fajales y esta cantidad de cosas que posteriormente se disolvieron y cada uno agarró por su lado. Dula por su lado con su partido y Américo Martín, los que estaban en el MIR con su partido también, pero el 20 de febrero de 1970, en un apartamento en Los Cabobos, estaban Carlos Ventancur, Gabriel Puerta Ponte, Tito González Heredia, Pablo Hernández Parra, el de Radio Puerta Ponte y el Motilón, no recuerdo su nombre actualmente, y fundan, fíjate bien, el 20 de febrero de 1970, se funda la organización subversiva Bandera Roja. Es para mí, a mi entender y a muchos de nosotros, los funcionarios de seguridad del Estado, el organismo subversivo con mayor disciplina de clandestinidad y mejor organización subversiva. Ellos crean las unidades de combate a nivel de ciudades, pero también crean el frente guerrillero Antonio José de Sucre, que tenía tres destacamentos, el Gansuáteris, el Monaga y el Sucre. Y comienzan las luchas muy fuertes, por cierto, atracos a bancos, secuestros de personalidades, secuestros de comerciantes, secuestros de funcionarios gubernamentales, secuestros de naves aéreas, secuestros de naves marítimas. Bueno, se viene una cantidad de hechos subversivos muy fuertes en Venezuela. Sobre todo los atracos a los bancos, los homicidios de funcionarios públicos. Y es cuando se ve en la necesidad el gobierno de profesionalizar, de preparar a un grupo de hombres para combatir la subversión que estaba tomando auge en esos años. A finales de 1981, el Frente Américo Silva imprimió a la mal llamada lucha armada un carácter muy violento. En el conocido como enfrentamiento de barbacoas, este grupo propinó varias bajas al ejército entre muertos y heridos. Así como la toma de los pueblos de Santa Inés y Bergantín daba muestra de la disposición de estos delincuentes y su vocación sanguinaria. Además de realizar acciones vandálicas como secuestros y asaltos a bancos para financiar una lucha que ya se encontraba perdida desde hace muchos años. La organización subversiva Bandera Roja se estableció en el campamento de los Changurriales, en Cantaura, estado Anzuategui, el mismo lugar que utilizaron tiempo atrás como refugio los fugados de la cárcel de La Pica. En este caso, Daniel, resulta de que eso era un caso de mucha compartimentación. O sea, compartimentación, para que lo entiendan, es una materia que si yo sé una parte, la otra no la sé y muchos no conocen de esa situación que se va a presentar o que se va a llevar a efecto. Eso es compartimentación. Y en cuanto a jerarquía, pues yo no tenía acceso a ese tipo de información. A mí me llegó el día 2, primero o 2 de octubre, una orden de acuartelamiento severo. El acuartelamiento severo quiere decir que no puede entrar ni salir nadie de la brigada, se cortan los teléfonos, solamente tenemos acceso al agua y a los alimentos. Esta operación Cantaura es una operación netamente de inteligencia inicial. La misma gente de esa población se percató, detectó elementos extraños que hacían rondas por el pueblo y sobre todo sobre los bancos y la fuerza armada de cooperación que era la Guardia Nacional y la policía. Esa información, por supuesto, salió de Cantaura hacia los organismos de seguridad y específicamente hacia la DICI. En función de esto, se abre un proceso de inteligencia y se empiezan a recabar información respecto a esa situación y efectivamente se prueba pues de que sí hay elementos extraños ahí. Se procede ya como a finales de septiembre, por esta misma fecha más o menos, ese año año del 82, a la detención de unos sujetos que me lo odiaban en Cantaura. Estos sujetos, al ser interrogados, confesaron la situación de que estaban chequeando los bancos, que estaban chequeando la policía, que estaban chequeando los hospitales, la farmacia, en función de que la guerrilla tenía un destacamento en esa jurisdicción y tal. Entonces, esa información la procesaron los organismos de seguridad y sobre todo la DICI. y se produce, antes de que se me pase por alto, ellos dicen que ese grupo armado iba a realizar ese operativo el día 5 de octubre. O sea, iban a atracar los bancos, iban a asaltar la Guardia Nacional, iban a asaltar la policía y la farmacia y el hospital. La plata, el dinero de los bancos, las medicinas de la farmacia y del hospital, y las armas de la Guardia Nacional y la policía. Eso lo iban a realizar, según los informantes, el 5 de octubre. Unos días antes, en el mes de septiembre, todo con relación a esto, se había capturado a Gabriel Puertaporte. Gabriel Puertaporte estaba detenido en el edificio de La Brisa, para esta fecha más o menos. Estaba allá, en uno de los calabozos. Y el comisario Gabriel López 5 bajó, y lo sacó del calabozo, lo llevamos a una oficina, y Henry le dijo, mira, baja la gente, porque los tenemos ubicados y van a caer en combate, si tenemos combate. Y yo recuerdo muy bien que Gabriel le respondió, como si estuviera viendo ahorita, le dijo, mis hombres, le quitarán a tus hombres los F-15 en el combate cuerpo a cuerpo. Y Henry le dijo, tú lo que estás es loco, lo volván a meter al calabozo. Ya estando en conocimiento de los planes de los delincuentes comunistas, las autoridades decidieron actuar en la madrugada del 4 de octubre. Ahí se hizo como una tarea de persuasión, porque la aviación, los broncos lanzan dos bombas a 200 metros a la izquierda del campamento y a 200 metros de la derecha de ese campamento, con la finalidad de persuadirlos de que se entregaran. Y por cierto, yo no participé en el hecho, pero tengo conocimiento de todo lo que sucedió allí, porque yo estaba jefe del Tigre y tenía la información posterior. El hecho es que allí se les combinó mediante megáfonos a que se entregaran, porque estaban rodeados. Y ellos respondieron con fuerza, respondieron con disparos. Y más o menos a las 6 de la mañana se inicia ese combate y tiene una duración de 12 horas a las 6, 6 y media de la tarde. No puedes hablar de una masacre cuando hay un combate de 12 horas en intercambio de disparos. Y se suceden hechos como este. Unos 11 o 10 guerrilleros, 11 o 12 guerrilleros, rompen el tercer, como del lado sur. Y cuando van avanzando ya el día 5, el siguiente día, se consiguen con el capitán Paolini, con cuatro soldados, a los cuales dominan. Dominaron y allí pues actúa un sujeto que se llama Alejandro Vázquez Guerra, alias Camarita, que era el tercer comandante del frente. Y le pide al capitán que se arrodille, pero le dice que no se va a arrodillar y lo fusila pues. Se lleva a los cuatro soldados con los fales y más adelante suelta a los soldados, suelta a los soldados con los fales pero sin las caserinas. Este camarita, aquel guerra, actualmente es funcionario del gobierno de Maduro y hombre de confianza de Diosdado Cabeña. Un asesino como ese, que debería estar pagando el homicidio de ese capitán. Pero ahí está. Ahora, cuando se penetra y se domina la situación, al final de las cuestiones, nos damos cuenta de que ellos estaban mejor armados que el ejército. Porque para ese momento, el armamento orgánico del ejército, del ejército nuestro, era el FAL, el fusil automático liviano. Y ellos tenían el famoso fusil ACA, que es el armamento que usan todos los ejércitos de los países comunistas y todas las guerrillas y terroristas del mundo. El enfrentamiento de más de 12 horas. Se le puede llamar más a CRE. 41 guerrilleros entrenados y fuertemente armados respondieron con fuego a las autoridades. El compromiso de la fiscal general y del ministerio público para que estos hechos se investiguen, se determine la verdad y se sancionen a los responsables es un punto de honor. Lo cierto es que, pasados dos días, después de ese combate, llegan al Tigre, o trasladan al Tigre, a la morgue del Tigre, 23 cadáveres. Yo como jefe de la brigada, con el fiscal militar y el fiscal del ministerio público, nos apersonamos al hospital y se recibieron los cadáveres, se les practicaron la negocia de ley. Y una vez que fueron practicadas esas negocias, me entregan los cadáveres a mí, como jefe de la disciplina, de esa jurisdicción. Recuerda que allí se dijo tantas cosas en unos libros y en unas cosas que se llamaban prohibido olvidar y la comisión de la verdad, donde se dijo que con un tractor se había abierto una gran fosa y un gran hueco en el cementerio del Tigre y se habían lanzado a esa fosa los cadáveres totalmente desnudos y de igual manera se habían tapado. Bueno, esa es una de las grandes mentiras del caso Cantaura, ¿no? Porque la verdad verdadera de ese caso es que, en concordancia con el Cuerpo Técnico de Policía Judicial y sus peritos, nosotros realizamos 23 necrodactilias, porque ninguno estaba, portaba identificación alguna, no tenían identificación. Y se practicaron 23 necrodactilias. Y yo personalmente solicité a la funeraria Colomoto, muy famosa tras esos años, 23 atagües. Se hizo la necrodactilia 1, se depositó ese cadáver en la urna que se le puso el número 1 y se abrieron 23 fosas en el cementerio del Tigre y se fueron colocando fosa 1, urna 1, fotografía 1 del cadáver y necrodactilia 1. Y así sucesivamente, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 23. Ya el día 5, Daniel, habían llegado al Tigre un gran número de familiares de esos guerrilleros muertos allí. Y se apresionaron a la brigada territorial y esa noche durmieron a la puerta de la brigada. Y yo le participé en la situación al director general y el doctor Remberto ordenó que se le buscara hospedaje con las tres comidas hasta tanto durara el proceso de entrega de esos cadáveres a su doliente. Eso se hizo. Eso se hizo. Ese proceso de identificación tuvo un lapso de 18 días más o menos, 18, 20 días. Cuando llegaron las necrodactilias, se empezaron a entregar a su doliente los restos de esa gente y plenamente identificados allá. Y como estaban muy descompuestos ya por los tiempos, el olor era muy fuerte, se ordenó un cofre de metal donde se metía la urna y se sellaba totalmente. Se buscaron camionetas picosas. Bueno, ahí me llegaron patrullas de Anaco, de Cumaná, de Carúpanos, de Monaga para acompañar cada uno de esos férretos a su destino y darle sepultura sin velorio porque de verdad no había las condiciones. Y así se hizo. Entonces yo creo que todavía debe haber gente que participó en esa entrega de esos cadáveres y que pasaron por esa experiencia que puede dar fe de lo que yo estoy diciendo. Solamente quedó un cadáver ahí de un ciudadano de nacionalidad colombiana que no tenía reseña en Venezuela, por supuesto, pero que posteriormente llegaron sus familiares con fotos de él y se demostró que era él y se le entregó a sus familiares de Colombia, los cuales lo trabajaron en Colombia, uno solo. Pero los otros 22 fueron plenamente identificados y entregados a sus familiares y les dieron su sepultura en los sitios de su destino, de su origen. Ahí no hubo eso de que se abrió un hueco, se metió desnudos allí, se taparon. Eso puede dar fe a los mismos familiares que a las cuales se les entregó los restos de sus familiares. Eso está ahí en manifiesto. Gracias. 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 Gracias.